La vida, una serie de eventos afortunados, una nube de polvo, la cual poco a poco fue condensándose. Ese polvo y esas rocas llegaron a formar nuestro sol, pero también ese polvo y esas rocas llegaron a formar los planetas que orbitan alrededor del sol. Pero hasta aquí es un evento que se ha repetido a lo largo de toda la galaxia y a lo largo de todo el universo, la formación de estrellas y la formación de planetas. Todo empieza de manera tan sencilla como una nube de polvo que poco a poco y tras transcurrir millones de años llegan a formar cuerpos celestes tan grandes. Como lo es nuestro sol o como lo es nuestra tierra. Hace millones de años, aproximadamente 4.500 millones de años, en el espacio vagaba nuestra tierra. Pero de pronto, otro cuerpo celeste se acerca a ella y aquí ocurre un evento magnífico y sorprendente. Este cuerpo celeste se dirige hacia la tierra a una velocidad exacta y se encuentra con la tierra en un ángulo exacto. Y se produce este impacto, esta colisión, este encuentro de dos cuerpos celestes. Y se hace de tal forma que terminan fundiéndose y formando unos solos. Pero eso no es todo, parte del escombro o la gran mayor parte del escombro, desprendido, inició este proceso que ya había padecido la tierra. Formando una nube de gas y polvo y escombro hasta que se unieron y formaron lo que hoy llamamos luna. Entonces, contener la vida, hasta que en cierto momento, otro evento afortunado, un regalo del universo, nos enviaron cuerpos celestes cargados de hielo. Millones de ellos cayeron sobre la tierra, en un periodo, en esa tierra candente que solo desprendía lumbre y fuego. Y este cúmulo de cuerpos celestes que contenían hielo, formaron lo que hoy es el agua. Sí, el agua es un regalo del universo para la tierra y nos la envió en forma de meteoritos que impactaron violentamente la tierra durante mucho tiempo. Pero durante mucho tiempo la tierra sanó y formaron los vastos océanos en donde la vida se generó. Pero todo esto no hubiese sido posible, y me refiero a la aparición de la vida, sin que todo esto se llevara justo en el punto exacto de nuestro sistema solar. La tierra tiene una posición de tal forma que todo ese hielo que cayó a la tierra no se evaporó. La tierra en un inicio no tenía o carecía de una atmósfera incapaz de contener el agua. Esta se hubiese esparcido por el mismo universo o el sistema solar de la misma forma que llegó. Así se hubiese ido. Toda esa agua se hubiese evaporado y la vida jamás hubiera aparecido. Y si la tierra estuviera más lejos, el frío, de igual forma, hubiese impedido que la vida apareciera. O que la vida se contuviera porque es incierto hasta el momento si la vida se generó en la tierra o también vino del espacio. No sabemos hasta el momento cómo es que apareció, pero sucedió. Tal vez vino del espacio, pero si no hubiesen existido las condiciones necesarias, no se hubiese mantenido. Pero es muy probable que la vida apareciera en la tierra y no viniera del espacio exterior. Y aún así, todos estos regalos que el universo nos ha brindado, permitieron que la vida apareciera y que poco a poco se fuera gestando y diversificando. Desde esa aparentemente insignificante bacteria o desde esas pequeñas partículas de aminoácidos y proteínas que jamás se hubiese pensado que en algún momento hubieran tenido vida o que formaran células que aparecieran las bacterias y a la vez, con el paso del tiempo, organismos pluricelulares. Pero así como la vida, el universo también la puede quitar. En cierto momento, el universo envió a su ángel de la muerte a la vida. Casi la totalidad de las especies fueron extinguidas. Pero gracias a ese evento desafortunado, fue como nosotros pudimos aparecer. Gracias a eso, los mamíferos heredaron la tierra. Y gracias a que los mamíferos heredaron la tierra, el ser humano apareció, evolucionó y ahora es la especie dominante. Igual que tantas otras especies lo fueron en el pasado. Entonces estamos hablando de una serie de eventos afortunados que permitieron que la vida apareciera. Pero un evento desafortunado permitió que la vida del ser humano pudiera aparecer en este planeta. La tierra tiene dos guardianes increíbles. Júpiter y Saturno son dos planetas gigantescos que nos podemos considerar nuestros amigos. Ellos reciben impactos frecuentemente de cuerpos celestes que en el exterior del sistema solar flotan miles de millones de pedazos de escombros, rocas tan grandes como la que impactó y acabó con los dinosaurios. Y la vida se ha diversificado nuevamente. El ser humano heredó la tierra. Y ahora de nosotros depende de que la vida pueda continuar en este planeta. Tan solo en nuestro sistema solar hay 125 mil millones. Y en el universo hay 200 mil millones de galaxias. Ahora imaginemos que somos el único punto del universo en donde este magnífico fenómeno se ha gestado. Que en ninguna otra parte de este vasto universo hay algo parecido. Las probabilidades de que haya vida en otras partes del universo existen. Pero es posible que no sea así. Y que seamos el único punto donde la vida exista. Ahora pongámonos a pensar en esto. Y cuidemos nuestro planeta. Cuidemos la naturaleza. Y cuidemos la vida. En el pasado magníficas criaturas han desaparecido. Pero no ha sido por culpa de ellas. Ha sido por eventos desafortunados. No hagamos que la desaparición de la vida sea debido al evento desafortunado de que el ser humano apareció sobre la tierra. La vida. Una serie de eventos desafortunados.